Cama, cama un día lo que hicimos No lo digan, no lo digan Pero ahí se vio cuando se la agarró Y todo fue culpa tuya, diablo Miren, esa sí Eso Agüita No toma No, pero fíjense Eso es ser fiel a la marca y al trabajo Pero eso no produce sorpresa Puede eso Escúchelo Fiel es una cosa Fiel a la empresa Si yo compro de eso, no estoy siendo fiel Ajá, exacto Si, pero si alguien me lo regala un almuerzo Si alguien al lado, no lo estoy comprando Ajá, puede tomar de cualquiera Sí, o sea que Ese sí da la obesidad No es que nosotros no pagamos Lo que te puede La cosa es que por cada paquete Que nosotros vendemos La empresa nos paga Esta sí va Esa No Yo no le traje ninguna Usted no lo obliga, no andes comprando Porque con su piso puede comprar Pero usted la fiel La lealtad Exacto Ya el señor lo dijo primero pues Él trabaja, mantiene a su familia Pero obviamente Si de aquí Él gana Él gana pues así Tiene todo el lado Así Para que sea nosotras Ajá, 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 ajá Es de darle la canta dibujada a la camisa No está eso, duro Y todo el grupo decía No, ahora el de ahora es salvacola ¿Por qué me regañó? Ahí está ¿Alguien ha probado la cola champán? Sí, sí En El Salvador Perdón, en El Salvador ¿Han encontrado otra con ese sabor? Ah, no No, en El Salvador No, en El Salvador No, en El Salvador Bueno, de hecho Han vendido Tiktokers Acero país De Perú De México De México A probarla Es sabor único Original de El Salvador La cola champán La cola champán Nació en Santa Ana Santana O sea, es que tenemos la mejor Es la super soda Es la, es la original de El Salvador Tómala La gente que está en Estados Unidos Añora la cola champán Ajá Imagínese Hasta mi novio Hasta mi novio Luisito comunica a probarla Y dijo que era Para México Que era la mejor Coca-Cola Es que también es bien suave Ahora es tomársela A veces es naviado Sí A veces estamos parqueados Aquí en la carretera Y pasan los chacos Y todo esto llevan Exacto Los chacos No hay ninguna Es cierto En Guatemala En Guatemala No se encuentran de esas No ¿Por qué en El Salvador? ¿Por qué? El Salvador El Salvador De muchos años Creo que se ha visto Algunos comerciales Antiguos Ahí está Uno que nos hizo bastante famoso La cola champán Igual El jingle de ese comercial Es hecho por una salvadoreña Mira yo soy chacadoreña Puedo hacer un comercial Muy buenas tardes Bienvenidos acá a la cola champán Estamos jugando con un mecón sabor Un suave que tenés la televisión Pero déjame Vaya 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 Voy a buscar la televisión Para llevarla ahí Porque suga Es cierto lo que dicen Que la verdad A mí la gente de Puerto Vallarta Un paquete de suave Me encargaron Que les llevara Si Es que A la hora de tomársela Es como bien suavecita Y bien rico Y me encargaron No es mentira Si No es mentira Si Es que Por la champán No me tomo una cola champán No Tiene bastante Es como no estoy tomando Tiene bastante Cama Cama Se recuerda en Colombia La cola soda era parecida Algo Siva Si se parece Pero no es ¿Dónde? En Zambulco Que hay una soda también parecida Creo Si Es que está con champán Ok Tiene que estar en carochi también Es una prisa 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 Ah No No, no Todavía no 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 Por el amor de Dios Ay Dios Ay sapito ¿Por qué trae dos otros sapos? Pero es que te habían puesto cuatro No A él se los traen Con tres Está bueno estar jalando Ese es el comercial que le dio Que le dio Prácticamente A la cola champán A la cola champán Si Y si ustedes se dan cuenta Es buenísimo Antes de P Va M Sin embargo esta se escribe con N Cola champán Cola Cola champán Cola champán Cola champán Agua champán Agua champán De P siempre va M Pero este es un nombre original Cola champán Cola champán Ah Mira pero yo ahorita pensé que era Agua champán Ah yo también Todo el tiempo pensé que era por agua champán Todo el tiempo es cola champán Ah Ay Pero si hubiera nacido en agua champán Ha sido cola champán Pan Agua champán ¿Por qué cola champán se llama? ¿Por qué? Fíjese que eso sí Es un nombre que le dio el El dueño El creador El creador El creador Hay que crear una sola Es de crear una Cola es Cola 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 Que usted haga refrescos de Refrescos champán Pero no cola champán La champaña Cola 4K No hombre Ajá No cola no 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 Salva cola champán No Salva 4K Salva 4K Salva 4K No Porque lo va a salvar a uno Y como somos 4K No 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 Si todos son cola Le vamos a poner colita 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 4K La vamos a poner Y va a ser bien dulcita Hay que echarle un gran poco de azúcar Mira como Mirá como le voy a hacer Pero no Pero no Pura miel de diente Bayonda Bien dulce de diente Bayonda Ay no coche Llévala en toda tu colonia En todo tu municipio Ajá Y salen unos deportistas El Juan y nosotros ahí Llévala No Solo la Fatima Va a creer Si Y todo por culpa del sapo Gracias sapo Dijo Solo 3 y 4 Va a creer No aguanta El jardo te vas a cobrar Dicen El mejor productor Mire el don Acá Ey El mejor Hasta ahora les acabamos Les dimos uso a los boladitos Eso Yo le dije Por fin Al fin No prefiereme Si le de la idea Allá no en la carretera Yo le fui a traer Porque Pues si Bueno no se le miraba Yo le digo a 3 guías que van en el carrito rojo Pero no se le miraba Pero no se le miraba No es que miren No es que miren Es que Miren Es que Es que Si Pero miren Julio le puso como Dieva Como yo le pusiste Y votó un fardo Si 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 O sea Si Si Jajaja Contento Porque le ha descado Pero es que también Por que miran a los que son Los encargados Que Ajá Pero va la con champán me gusta Si Si en estados unidos de verdad que ese sabor se añora en estados unidos pueden encontrar pecho, coca cola, fanta, uva, todo es bien poco pero la añora uno, el sabor de cola chapan la añora porque es rica, ya viene heladita, riquísima lo que no me gusta es el sabor a la salvacola que no le gusta el sabor a la salvacola el que dijo es la salvacola que no le gusta esa que alguien no la gusta la que lleva el muchacho porque no es compatible con mi paladar a la salvacola pero que no voy a ser como sapo que se le caiga no, ahí es de abril, adiós yo no, yo esta no quiero tomar es que mire, en estos lados cuando uno era pobre lo que dice la vez es que es presente es cierto aquí en esta zona es bastante consumible porque es tan barata esta es barata en comparación de la coca cola a mi me la daban a 35 centavos antes pero es que la esta tomando no, es que no importa yo tengo días que no probamos estoy agarrando el sabor creo que no esta malo es que ahorita esta helada yo creo que no esta malo la pez y la coca cola que no esta malo esta de buchada a mi si tampoco es tan buena a mi si me gustan es que yo creo que mire nosotros la verdad que a mi si me gustan no vamos por las marcas a veces porque como lo que es desde pequeños nos acostumbramos a la coca cola y coca cola entonces como que nos acostumbramos al sabor de la coca cola y los riñones ¿no sienten que esta coca cola? no sienten que esta salva en la boca pero la pez y no se tiene que pez le quiere llegar un poco el sabor de la pez y la coca cola no la coca cola no a la pez y le quiere llegar pero la coca cola no pero muy dulzosa no, pero es porque esta tibia si estuviera en la de forma mas diferente A mí me gusta el helado, me gusta el helado. Tiene 7,6 de calorías y tiene 26 gramos de azúcar. Es que, bueno, así como no está peido. Pero hubo un tiempo que había partido el toque. Es que yo estaba un poquito mejor que antes. Una vez traímos un puño de esas que doyábamos Coca-Cola y todo eso cuando la pandemia. No, hombre, de estas trajimos y ni cada vez le querían hacer. Yo quería conseguir de la otra, de la otra marca, pero dicen que está escaso. Ahorita no hay. Enlatado no hay nada. Como en la pandemia. Enlatado. ¿Qué sabor tienes? Normalmente esto es lo que te daba. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Pregúntele muchachos qué vale. Dice que los supermercados le están despachando. Le despachan una vez, pero solo con el producto que tienen. Realmente. Vamos a dedicarnos el propio día a recoger este plástico. Sí. Porque mire, es una barbaridad. Dulo, ese día vamos a tener un montón de viajes para servir. Para ir a botar los envases. Ya la toman a Meta Express. Para vender. ¿Por qué viejo? Mucha basura está yendo a dejar. Sí. Sí, pero hoy día te vamos a apartar todo. Imagínese, si recolectamos todas estas botellas y las vendemos. ¿Se las damos a alguien para que las venda? ¿Cuánto pueden hacer? Mucho. O las vendemos nosotros y les regalamos algo. ¿A cómo nos compran esto? No, no es orgánico por eso. Las latas las compran la libra a 35. Pero mire, también hay personas que hacen muros con los envases de esos. Allí, por ahí en frente está uno. Las vamos a reciclar. Vamos a tomar 5 centavos. Compran la libra. Las latas siempre tienen que traer un poco más. No. Ayer me dijo uno a mí que 50 centavos. Ahí está un puerto donde hacen guacales de aluminio de estos. Y no estos que ando yo son de aluminio. Allí lo derrite. No, yo ahí el hombre restrabando. Mascando esto para ponerme la buena. No es broma de esta lata. De esto. Por corazón está bien potente viejo. Es una broma. Enseñen la risa. Uy, viejo. Yo pequé de plata. Era verde. Hay un montón de collares y carteras también. También me ponen a los buses. A los buses cuando hacen el tip-tip, así el volado. A veces hacen así cosas así para los buses. Bien chido. Hay que meter esa lata y hay que meter.